Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Hoy lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras son mis últimas compras en Sephora, en Ibrose y también unas cuantas compritas que tengo que enseñaros de AliExpress que valen mucho, mucho la pena. Vamos a comenzar con Sephora porque hice un pedido online cuando estaba de vacaciones, cuando estaba en Alemania y me llegó cuando yo no estaba, o sea que esto fue hace más de dos semanas o así. Y como habéis visto ya, se trata de la nueva colección de labiales nude de Sephora, concretamente los Nude Lips Selection, a ver si lo he dicho bien. Creo que a estas alturas ya lo habéis visto mucho por Instagram y por aquí por YouTube, pero bueno, yo también me los he pedido. Son cinco labiales, ahora vais a ver, la cajita se abre así, es una cajita de cartón muy muy mona y lo primero que vemos aquí es un labial en tamaño venta de Huda, que es este de aquí. Es un labial enorme tamaño venta, es un labial semi mate, ya lo he probado y deciros que deja como un efecto así mojado, no es fijo. El tono es el Mogul, no sé si lo estoy diciendo bien y es un tono que me gusta mucho. Es así, mirad. Y la verdad que es muy muy bonito, muy cremoso, muy muy ponible, me gusta bastante. Estos labiales, estos cinco labiales, tienen un precio de 29,95, el que viene en tamaño venta es este de aquí de Sephora, en el tono, no sé qué tono es, pero también es un nude, en el tono, no sé deciros, si lo encuentro os lo voy a dejar por pantalla. Este es en barra y es muy muy cremoso. Mirad, ahí lo podéis ver, se parece mucho al de Huda, es así, es muy cremoso y deciros que este se va muy rápido, pero es muy muy cómodo. Este es el segundo. Luego el tercer labial es de Anastasia Beverly Hills, ahora sí que empiezan las mini tallas. Anastasia Beverly Hills en el tono Crush y este sí que es un labial fijo mate, de los que tienes que quitar con agua micelar bifásica. Pero ninguno huele bien, la verdad, hasta ahora ninguno huele bien. Lo voy a poner aquí al lado del de Huda para que veáis que este es más clarito. Ahí está. Este también lo he llevado en una ocasión y dura bastante y es bastante cómodo. Tienes que esperar a que se seque y después te dura sin problemas. Este de aquí. Después tenemos un gloss, también tamaño pequeño, de Becca. A ver si podemos ver, dice que es el Glow Gloss, Rose Gold, en el tono Rose Gold. Este lo he estrenado hoy y este es muy muy natural pero muy cómodo. ¿Veis? Ahí está. Yo creo que lo veis muy 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 bien. Es un labial muy pequeñito, muy mono, muy bonito. Así que este también viene. Y por último, el único labial que no he probado y que viene precitadito es el del tono. También es una mini talla y creo que también es mate. Mate fijo. Este de ahí. ¿Vale? Estos son los tonos. Todos son bastante diferentes. Si os dais cuenta. Este, el de Becca es doradito. Este es más frío. El de Kat Von D es más frío. Luego este es así rosadito. Y los únicos que se parecen un poquito son el de Huda y el de Sephora. Pero todos son tonos muy 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 bonitos. Así que nada, estoy súper contenta de tenerlos. 29,95 en Sephora todavía está. Esto por un lado y luego las muestras que me enviaron fue esta mascarilla. Esta de aquí. Y luego también me vino esta mascarilla de Coco. A ver. Esta de aquí. Esta vez solamente me dieron dos muestras. Y pedí esta estrellita para efervescente para el baño. Que costó 50 céntimos de rebajas. Para llegar a los 30 euros si el envío fuese gratis. Costó 50 céntimos. Los bayales 25,95. Llegué a los 30 gracias a la estrellita. Y no tuve que pagar los 6 euros de gastos de envío. Así que esto es lo de Sephora. Ahora vamos con lo que compré en Yves Rosé. En Yves Rosé me pasé porque tenía unos tarjetones. En el que me regalaban varias cosas. Y hacía una compra mínima de 5 euros. Recuerdo. Tenía un tarjetón con el que tenía que hacer una compra. De lo que fuera. Y me regalaban en primer lugar este vasito de aquí. Que es un vasito muy muy mono para el café. O para lo que vosotras queráis. Podéis quitarle la tapa. Y usarlo como vaso para las brochas. Para lo que queráis. Y nada. O por hacer una compra. Para cualquier compra. Este vaso. Que es bastante grande. Es bastante grande. Es muy bonito. Este vaso con esta agendita. De aquí también de flamenco. Es igual que el vasito. Es una agendita así pequeñita. Como mi mano. Que para el bolso viene muy 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 bien. Y mirad como es por dentro. Si todavía no lo habéis cogido. Es así. Como mi mano. Y para que me diesen eso de regalo. Lo que compré fue este gel de aquí de camomila. Que lo tengo en el baño. Tengo otro de repuesto. Este es uno de los favoritos de mi madre. Y siempre que voy se lo compro porque le gusta mucho. Luego con otro tarjetón. Con el de la compra misma de 5 euros. Estos me regalaban un labial y un lápiz negro. Este lápiz negro. Un lápiz negro para ojos sencillito normal. Y este labial de aquí. También mini. En el tono. En el tono. No viene tono. No viene. Viene un código. 102. No sé si. Bueno. Os voy a hacer swatch. Es un labial muy bonito. Tiene un tono muy muy ponible. Es de los tonos estos que me gustan a mí. No sé si se va a secar mate. Pero el tono es súper súper bonito. Así que estas dos cositas. Me las regalaron por una compra mínima de 5 euros. Y lo que compré. Fue este gel de aquí. De la gama sebo vegetal. Para pieles mixtas y grasas. Nada. Me porté muy bien. Compré muy poquitas cosas. En Yves Rocher. Este gel lo conozco. Me gusta mucho. Viene 390 mililitros. Y me gusta bastante. Es muy muy bueno. Me limpia muy bien. Es muy suave. Al igual que este de aquí. Así que eso fue en Yves Rocher. Que hacía muchísimo tiempo que no compraba. Bueno. Y por último. Os voy a enseñar lo que compré en AliExpress. Pero hace bastante bastante tiempo. Pero es que como he estado de vacaciones. Pues no he tenido tiempo de grabar. Compré esta base de maquillaje. De Fuera. Que me la visteis en el reto. Determina tu maquillaje y no compres más. Esta es una base de maquillaje. Que me encanta. Es súper súper barata. Depende del vendedor. Donde la compréis. La podéis conseguir por un euro y pico. Dos euros y pico. Tres euros y pico. Pero es una base muy muy buena. Es mate. Dura muchísimo. No acartona. Para mí que es bastante natural. No tiene aceites. Me gusta muchísimo. Y cuando terminé. La que os enseñé en el reto. Termina tu maquillaje. Supe que tenía que comprar otra. Para tenerla de repuesto. Así que. Me gusta muchísimo. Ya os digo. Es una base de maquillaje líquida. Es mate. Es fácil de llevar. No acartona. Y me encanta. Lo único que tenéis que mirar muy bien. Vuestro tono. Yo esta vez he cogido un tono más oscurito. El mío es el tono 105 Sand. Esta de aquí no la voy a abrir de momento. Porque tengo muchas bases abiertas. Así que. Esta por un lado. Y después cogí. Este corrector de Foera. Este de aquí. Que también muy baratito. Y os digo. Que me encanta. Depende de donde lo compréis. Os va a costar un euro. Dos. Tres. Depende del vendedor. Pero lo vais a encontrar en un montón de vendedores. Es así. Se parece mucho a los correctores de Nars. Y es full full coverage. O sea. Esto que lo cubre todo. Todito. Me encanta. Y además es que me lo cogí en dos tonos. El primero que me lo cogí fue un tono un poco oscurito. El tono 104. Y después me cogí un tono más clarito. Que me parece que es el tono 103. Este de aquí es un tono más clarito. Que me vendría bien en invierno. Y este ahora. Y es que me encanta. Me encanta este corrector. Es suave en esta zona. No pesa nada. Te cubre todo lo que necesitas. No acartona. Me gusta muchísimo. Así que. Por el precio que tiene. Os lo recomiendo. Que lo compréis. Fuera es una marca cruelty free. Que no te están animales. Así que. De Aliexpress. Esto os lo recomiendo muchísimo. Y por último. Para terminar con este vídeo. Os enseño otro producto de Aliexpress. Que es este removedor. Diría aquí. Removedor de esmalte semi permanente. Este me costó como 3 euros y pico. También depende del vendedor. Lo podéis conseguir más barato o más caro. Es un removedor mágico. Magic Remove. Tiene 15 mililitros. Y es de la marca Vinimai. Profesional. No lo he usado. No sé si funciona o no. Sé que esto se usa como un esmalte normal. La textura es como. Como gelatinosa. No sé si podéis ver. Es así. Gelatinosa. Y lo que hay que hacer es aplicar. Esto encima de tu esmalte semi permanente. Esperar no sé cuánto tiempo. No dice nada. No sé el tiempo que habrá que esperar. Y simplemente tu esmalte semi permanente se levanta. Así que lo probaré. Cuando me pinten las uñas. Y yo os comentaré por aquí. Y también por Instagram. Pero nada. Si esto funciona. O sea. Va a ser súper fácil. Quitarme el esmalte semi permanente. Así que esto también es una compra de AliExpress. Y nada mis chicas. Estas han sido mis últimas compras. Espero que os haya gustado. Decidme abajo en los comentarios. Si conocéis la marca Foeira. Y deciros que el esmalte. El labial de Yves Rocher. No es mate. Y mejor. Porque últimamente me da por los labiales mates cremosos. Y no. No se ha secado mate. Sin embargo. El de Kat Von D. Sí. Si es mate. Al igual que el de Anastasia. Los demás no. Los demás son cremosos. Y por supuesto. Los de Becca. También cremoso. Y nada mis chicas. Este ha sido el vídeo de hoy. Me despido de vosotras. Os mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.